Y ahora la ciudad y los perros ladrándole a otros perros y lo ve rondar Hierro en cada cadena del alma que arrastran Errores, oportunidades en tus derrotas Olfatos en tu nuca pa' tener un man que romper, derrocar Aullando en los encierros, duelen los entierros, el destierro más Putas te rodean, ahora dejo las ideas y el ingenio en casa por si me roban Cierro las puertas y los brazos porque o es falso o está de paso en esta avenida Ya lo sabes niga, mierda parecida, no confies ni la confianza porque está venida Tempestades pa' que acabe a la deriva Por eso no vi mis migajas en la avenida Lamen ir a la mentira, a la vida adherida Miradas calculadas van a la medida La melancolía alcohólica pero no cicatrizan las heridas ni se van al vomitar Amor y castigo juntos aunque no riman Muerte súbita, bajarás o subirás Egoísmo al medio, quieren ser superiores Ser yo, ser Dios, yo, ser yo Los más vivos están muertos, si Y todo condenado al descanso y al recuerdo La gran era un miserable soplón ¿Cómo íbamos a soportar un tipo así en la cuadra? Por eso lo maté, ¿me entiende ahora? Pero me equivoqué ¿Cómo iba a pensar que los otros eran peores? Ya no perdone el muchacho que ahora muestra los colmillos Tiene helada la mirada mientras seduce al gatillo Se hace una pregunta ¿qué pasa si lo escribí yo? Ojalá pudiera matar con la venganza que lleva en el bolsillo Las mentiras son casquillos que rastrilla en cada sueño Y se siente como un perro ante los ojos de su dueño Su futuro no solo parece estar lejos de aquí Si el horizonte gris hace que también se vea pequeño La calle no le enseño a callar cuando anochece Se dejó llevar por fama, gramos, estupideces Es mejor que reces por ti o por tu vida Si la deuda está vencida y te cobran si te aparece Desde hace unos meses que ya no descansa en paz Duerme despierto cada noche con la atención como compás La presión lo tiene al ras de la calle y su cemento Tiene sucio el pensamiento de otra cara de antifacio Está cansado de la calle que por meses fue su encierro Saldrá para trabajar y para ganarse un par de ferros Sin saber que un fierro le marque el movimiento Y así termina el cuento de la ciudad y los perros Ahora regresa a tu cuadra Que no ha matado a nadie Saldrá para trabajar y para ganarse un par de ferros